muy buenas gente de youtube muy bien gente pues vamos a dar inicio a un nuevo episodio de la serie del modo historia del occupation la otra vez nos habíamos quedado en que habíamos defendido este sitio y pues nos mandaron a mandar a nuestra novia y por lo tanto gente pues necesitamos recorrer un largo camino por ver otra cosa que quiero mencionar es que bueno ya compré el francotirador tanto me hacía falta y es bastante potente ya vamos a llegar a donde nos habían mandado lo más lejos posible y todavía no veo dónde empieza esta misión dios si me toca regresarme la noche muy complicado ok ya por fin puedo ver el punto así que vamos allá ya estoy en este sitio que pasa otra vez me regresaron a ser vieja al menos tengo una perspectiva de cómo me veo qué guapo soy el mago qué armas tengo la mala escopeta uy esto no me agrada bien la madre esta música de nuevo a quítate a ver tú que tienes armas automáticas tienes que cuidar y como soy mujer pues si no lo haces te voy a denunciar por acoso y probablemente voy a decir que eres un machista me piden que limpie aquí el segundo piso hola hola a como chingas un momento ay wey me agarro me agarro ok hola hola oh what the fuck no 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 tú quédate ahí por favor quédate yo insisto vamos a hacer un t-bag no solté el arma olvidé que se puede soltar así pero bueno me piden que me mueva el café creo que es por aquí o no 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 ah ee.cario ah 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 y ah ah Y nos salimos de ti Ay dios Aaaaah... necesito ayudaaaaa Bruh, bruh NOOOOO ¿Neta sí estoy tan pendejo de... para poder defender? Si es así, díganmelo en los comentarios, por favor ¡No mame! ¡Wey! Tienes todas las armas del mundo ¿Y te dejas matar? A ver, súbete, pendejo ¡Ta madre! Bueno, esta vez me mataron a mí ¡Miniuns! ¡Chupenme el pen! ¡Hello! Me da risa como dice esto Intentándose... Kawai No, fue mala idea ¿Por qué siempre te encierras, pendejo? En serio, gente Ojalá los machitos se mueran Porque la verdad Están bien imbéciles Por fin Puedo llegar a esta sala de nuevo ¿Qué? ¿En serio ese es el sonido que hace cuando come? ¿Es un ojo? ¡Venga, what the fuck! ¿Y esa música? Ah, bueno Un momento para relajarme Malo es que yo tengo gustos malos Gustos de pobres Que tengo que comer cerebros de zombie Y no puedo Tener el lujo de comer algo decente Ok, creo que estamos afuera ya Oh, no ¡No, baboso! ¿Para qué te metes? Ay, por fin ¿Volví a ser yo? Ok Ok, la siguiente misión está aquí mismo Así que... Pues... Vamos directamente a ella Malo A nivel del océano Está subiendo Puta madre Ya se inundó Pues hay que correr entonces Pero corran Ay, no mames ¿Cómo se van a poner? A chillar por esa cosa No mames No mames Ya está subiendo el agua Corran No mames Se van a morir Estos imbéciles A ver, con estos dos Creo que con esos dos No, no me deja completarla Así no muerto Vámonos Y rápido Pues yo puedo ir rápido Pero estos pendejos Se tardan un millón de años Si estamos todos Ok No se regresen Ella Vénganse Bien Creo que están todos Eso me agrada Parece despejado Olvídalo ¿Qué carajos es eso? Ya A ver Ya muérete ¿No? Por fin Voy a guardar esto de una vez Porque nuestro viejo amigo sigue aquí Y está activo Pues bueno gente Eso sería todo Espero les haya gustado este video Y a pesar de que pues No fue tan largo Disfruté hacerlo Y si Lamento haberlo traído un poco tarde Pero por temas de la escuela No podía hacer esto También quería agradecerlos De que ya El primer episodio de esta serie Tenga un mil vistas Y eso significa que les agrada bastante Así que Voy a continuar con esta serie Y la siguiente meta Sería unos 80 likes Si es que se puede Para el siguiente episodio Y bueno También los invito a que se suscriban Si no lo han hecho Para que estén notificados Cuando suba nuevo contenido Ya sea de esta serie O de otras Y sin nada más que decir Nos vemos Adiós Adiós Adiós